Creciste junto a ellos. Fue sin querer queriendo. Los acompañaste a jugar en la vecindad. En la escuela estuvieron contigo. Todo el tiempo te hicieron reír. 40 años después, te sigues divirtiendo. El Chavo, ahora a las 7-6 Centro, para reír sanamente más temprano. El Chavo, ahora a las 7-6 Centro.